Voy por el camino, por el camino voy, a ver para comer qué viento me da hoy. Perejil para las salsas, miro a ver qué tengo y así en el mercado un ratito me entretengo. Ponte en la cocina, ya verás qué bien. Al ver que esta receta te sale a ti también. Muy buenas amigas, amigos y familias. ¿Qué pasa? Tengo un nuevo perrito que te ha dado, si mi mujer me ha traído Luis y me ha traído este. ¿Qué quieres, que te suelte un rato? Venga, va, va, ya te suelto, venga, va. Hala, hala. Esto es lo que quería, libertad. Bien, que lagun, lagun, le hemos puesto lagun de nombre, es el perro de a tres media. Como estábamos pocos animales, hala, uno más. Bien, lagun, lagun, ché, 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 quieto. A ver. Bien, así me gusta, calladito. Así mejor. De pronto se me pone como loco. Lagun, ché, ¿qué le dio? Venga, bueno, arrancamos, hemos dejado de hacer tonterías. Ahora, como ya estamos ya entrándole, les da miedo aquí que yo hable de la Navidad, pero que como ya veo que está el alcalde de, ¿quién es? El de Vigo, con las bombillas, estará ya poniendo bombillas, estará iluminando Vigo, que se va a ver, como suele decir, el de América. Bueno, pues estamos ya avanzando el año con tranquilidad. Y nos vamos a marcar nosotros una crema de brócoli calabacín, muy rica. Y luego vais a ver unos huevos flor con detalle. Dos recetas simpáticas, ricas y fáciles de hacer. Bueno, estamos en una época en la que las cremas ahora nos vienen al dedillo, al dedillo. Vamos a hacer una crema distinta, con brócoli, calabacín, cebolla, dos cucharadas de arroz, luego un queso fresco tierno y unos piñones. Mirad que ingredientes más sencillos. Pues con esto y en una olla rápida, en una olla express, en cinco minutos vamos a tener esto listo. En cinco minutos. Esto os digo para que luego no digáis que en la cocina es que te lleva mucho tiempo. No, hay cremas y vamos a hacerlas variadas. Esto tiene toque. Porque una cosa es hacer porras con patatas, que hemos hecho muchas veces y haremos también. Seguiremos haciendo. Pero que esto tiene toque porque el brócoli es una verdura del momento. Del momento. Se puede hacer también con coliflor, se puede hacer con romanescu. Y aquí una cosa curiosa del brócoli es que nosotros nos solemos comer estas, las flores. Pero lo mismo, los tallos estos, que las hojas, también se comen, se pueden comer y tienen muchísimo alimento. Hay muchísimo alimento. No lo voy a tirar. Pero lo primero que voy a poner en la olla es la cebolla, porque la vamos a pochar un poquitín antes de añadirle el brócoli y el calabacín. Y luego a la gente que tenéis, hijos jóvenes, niños, gente mayor en casa, platos sencillos, fáciles de comer, fáciles de digerir, y varíaos, porque podéis hacer con un montón de verduras distintas. Y hoy le vamos a dar el toque y el espesor con el arroz, en lugar de añadirle patata. Pero que podéis darle mil vueltas a unas cremas, y todas distintas, todas buenas, interesantes. Muy fáciles de preparar, muy ricas de comer. Y luego no me vayáis a la farmacia a comprar un puré. Esa bronca siempre la tengo yo con los padres jóvenes. Hay también una crema de zanahorias en la farmacia. En la farmacia vamos allá por los medicamentos cuando estamos con dolores de cabeza, cuando estamos con, no sé, otras cosas. Pero hacer una crema rica no nos cuesta nada. Mirad, tenemos ya la cebolla pochando un poquitín. Es interesante que poche un poquito la cebolla, porque le da un sabor más intenso. Y lo que os he dicho, los tronchos y las hojas, el otro día os enseñé de un romanesco, otro día una coliflor con todas esas hojas, las hojas son comestibles. Normalmente se tiran, pero son comestibles, que lo sepáis. Para hacer cremas y sopas están perfectas. Bueno, tenemos la cebolla en marcha. Voy a reservar en un plato un trozo. Así bonito. Estos dos, por ejemplo. Y un trozo del calabacín, para luego hacer unos daditos y saltear. Eso lo reservo para luego. El resto, todo lo voy a ir añadiendo ahora a la olla con la cebolla. Mirad, el brócoli, cortadito, dentro. Dentro. Le echo el puñadito de arroz, lo cubrimos de agua, le pongo la puntita de sal y cuando empiece el vapor, cinco minutos. Coser y cantar, como suelo decir yo. Allá voy. Dentro todo el brócoli. Estas puntitas también, que están igual de sanas. No lo voy a tirar. Así. Le doy una vuelta aquí. Ahí, con la cebolla. Ahora le añado el calabacín. Mirad qué rápido estamos organizando esta historia. El calabacín lo corto en cuatro, está lavado. Hago trocitos, cuartos de luna, lo añado y se acabó. Mirad qué trabajo más sencillo. Mirad qué ingredientes más sanos los que estamos poniendo aquí. Sano, sanísimo. Rico, riquísimo. Fácil, facilísimo. Mirad, no lo tenía pensado, pensadla. Me está saliendo. Soy medio poeta, ¿sabes? Mirad. Ahora ya voy. El arrocito. Eso hará que luego la crema tenga un puntito de espesor. ¿Eh? Ahí está. Agua. Sal. Y amigas, amigos, familias. Lo más complicado de hoy, lo tenemos en marcha. Bueno, tostamos un poco los piñones. Mientras se tostan los piñones, voy troceando. Mirad, en daditos, porque esto luego lo vamos a saltear en la sartén, en la misma sartén de los piñones, vamos a saltear esto. Así. Estos trocitos de brócoli para darle un toque vivo, fresco y actual. Ahí. Y así. ¿Veis? Hacemos unos trocitos, ¿eh? Pequeños. Porque esto tiene luego mucha gracia en los piñones. Cuidado. Vale, un poquito más. En cuanto se tosten los piñones, lo saco a un platito y en esa misma sartén, con una gota de aceite, vamos a saltear estos brócolis y el calabacín hecho daditos. Esto ya está. Esto aquí. Esto retiro. Ya tengo casi los piñones a punto. Muy bien. Voy con el calabacín. Hacemos así unos filetitos. Ahí. Luego colocamos así. Y hacemos daditos pequeños, para luego echarle por encima la crema. ¿Veis? Así siempre van las cremas un poco decoradas, aparte de ser rico y con otra textura. ¿Veis? Daditos pequeños de calabacín. Esto lo juntamos con el brócoli. Los piñones. Vale, los tengo ya. Los saco a un plato. Mirad. ¿Veis? Así tostaditos. Son muy, muy graciosos. Así. Ahí, tostaditos. Y en la misma sartén. Una gota de aceite. Y aquí salteamos el brócoli que estamos troceando y el calabacín. Y mientras esto se saltea, nosotros trituramos la crema. ¿Veis cómo es lo de trabajar mise en place, que os suelo decir yo? Preparar las cosas y vamos haciéndolo todo un poquito a la vez. Hombre, diréis, joder, que tú eres profesional ya. Pero yo os doy pistas para cómo hacer las cosas. Mirad. Salteamos el brócoli y los daditos de calabacín. Ahí. Bueno, la crema está perfecta. Ahora, ¿qué hacemos? La hemos batido bien batida y le añadimos un queso fresco. Mirad. Este es un toque. Queso fresco. Y con esto le doy. Aclarará un poco la crema, vais a ver. Pero lo enriquece un montón. Este tipo de cremas, hacerlas porque no os van a defraudar nunca. Nunca. Mirad, un hombre haciendo dos cosas a la vez. Va. Es impresionante la capacidad del ser humano, del hombre en este caso. Bueno, lo tengo. La crema está. Lo único que voy a hacer es probar cómo está de sal. Que yo creo que va a estar bien, ¿eh? Porque le he puesto... A ver. Prueba, Rieñano. Tú que eres buen probador. Voy a apagar este fuego. Ya está. Vamos a ir. Finísima. Y qué toque le da el queso. Muy bueno, muy bueno. Rieñano, la salmón. Pues nada, a montar. Mirad. Mirad qué punto tiene esta crema, ¿eh? Mirad qué punto. Bien batida está, ¿eh? Mirad. Y veis el efecto del arroz. Ese ligazón que tiene, para que no sea un aguachurri, como decía mi madre, parece agua de borrajas. No. Una crema interesante. A la que ahora le añadimos una cucharita las verduras que hemos salteado. Así, un poquito por encima. Ahí. Y ahí. Muy bien. Qué buena pinta, ¿eh? Perfecto. Y unos ricos piñones. Estos también salteaditos. Mirad qué punto. Fijaros cómo se puede hacer una crema de lujo en un momento en casa. El resto, a la legumbrera. Esta gotita afuera. La ramita de perejil aquí. Le ponemos tapa. La tapa mantiene el calor un montón, ¿eh? Un montón. Echamos mano de esto. Así. Aquí, así, con cuidadito. Y nos vamos a la... Bueno, ahora, no os perdáis el segundo, porque el segundo plato de hoy son unos huevos flor con puré de patata y mousse de paté de foie, que os va a encantar. Muy bonito y muy rico. No os lo perdáis. Y aquí tengo los ingredientes para hacer estos huevos flor. El huevo, un alimento súper, ¿eh? Súper. El huevo y barato. La patata, lo mismo. Luego, con las patatas, vamos a cocer y vamos a hacer un puré, al que le vamos a añadir un taco de mantequilla y leche. Y luego aquí tengo el mousse de pato. Y el mousse de pato puede ser un mousse de ave, puede ser un mousse de cerdo, eso ya a gustos, ¿eh? Y un poquito de azúcar, porque luego ahí se ha quemado el mousse, le voy a quemar un poquito por encima, va a quedar precioso. Lo primero, cocer las patatas. Bueno, las vamos a cocer en una olla express. Se pueden cocer en una cazuela normal. Estas patatas, unos 35 minutos, estarían cocidas en una olla normal. Nosotros las vamos a cocer aquí, yo creo que en 8 minutos, máximo 10, las tenemos cocidas. Cuatro patatas, con las que vamos a hacer un riquísimo puré. Estábamos aquí hablando ahora de que qué cena más maravillosa puede ser la que vamos a hacer hoy. Pero los huevos con patatas. Imaginaros de cuántas maneras y en cuántas casas en España se comen huevos con patatas. Huevos, tortilla de patatas, revuelto de patatas. Huevos estrellados, huevos rotos, famosos. No sé, de mil maneras. Y siempre rico, siempre rico. Ahora, mientras estaba cociendo las patatas, he recibido un mensaje de un amigo mío, un amigo en matrimonio, José Solazcano y Rosario Abaitoa, que viven en Zarauz, tienen una hija estudiando en Madrid. Y precisamente a la mañana me pregunta, Carlos, para un sitio saliendo de la Nacional 1 para comer cordero, camino de Madrid. Y le digo, iros a Segovia. Iros a Segovia, pero a Sepúlveda. Iros a Sepúlveda. Y allí, a donde Tinín. Porque Tinín es quinta generación de asadores de corderos que yo descubrí hace 15, 20 años. Impresionante. Cordero asado, impresionante. Y me acaba de decir que Tinín falleció el lunes de la semana pasada. Que sus hijos me querían mandar un mensaje, pero que han estado muy liados. Y bueno, les quiero mandar un abrazo a la familia de Tinín, a Sepúlveda, a todo Segovia y a todos los amantes del cordero asado. Tinín ha sido un grande del cordero, un grande. En algún momento os comenté que Tinín elegía los corderos por el sonido. Por el sonido. Y diréis, ¿y eso cómo es? Sí. Porque yo le pregunté un día a Tinín. Oye, Tinín. Yo, sorprendido yo de lo rico que comí. ¿Cómo vas tú al carnicero? ¿Te trae el pastor los corderos? No, no, los elijo yo. Voy al campo y los elijo por el sonido. Por el sonido. Y yo sé cómo. Y sí, pues están los... Me... Me... Este. Y los iba eligiendo así. Bueno, me hizo mucha gracia. Me lo contó con mucha gracia él también. Un grande, Tinín. Un abrazo muy grande a la familia. Y a todos los que habéis pasado por Casa Tinín, que habréis sido miles, miles y miles. Qué ganas tengo de volver. Sus hijos lo harán tan bien como él. Ánimo, familia. Bueno, tengo las patatas cocidas. Me he quedado un poquito tocado con el mensaje porque es que nos hemos querido mucho Tinín y yo. Mucho. Vamos a hacer el puré. Lo tenemos. Bien. Ahora que ya hemos pasado por el pasapuré, las patatas, le añadimos leche y mantequilla. Y lo mezclamos bien mezclado. Mirad. En caliente. Mantequilla aquí ya. Veis, a punto pomada. A punto pomada. Con la varilla vamos a mezclar mejor. Leche. Y mezclamos bien esto. Esto es un puré magnífico. Magnífico puré. Mirad. Bien mezclado. Se funde la mantequilla con el calor. La leche le da esa untuosidad. Y la mantequilla brillo y sabor. Una vez que tenemos ya el puré a punto, como lo tenemos ya, lo reservamos. Mirad. Tenemos el puré. Bien. Luego si se nos atempera un poco lo que no es más caliente, en el micro lo calentamos un minuto y ya está. Pero ya tenemos el puré hecho. Una cosa. Ahora mirad. El huevo flor. Bueno, pues lo voy a hacer aquí mismo, encima de la tabla. De la tabla. Tengo así, un bol pequeño. Tengo papel film. Ponemos aquí. El papel film. Hacemos así el volcán. Y aquí, en el interior, ponemos una gota de aceite. Así, una gotita de aceite. Ponemos perejil picado. Y una pizca de sal. Y ahí cascamos un huevo. Huevo flor. A la diferencia del huevo escalfado, es que el huevo flor, hombre, mantiene una forma muy bonita. Hacéis así las cuatro puntas. Lo encerráis. Lo cerráis. Le dais unas vueltitas aquí. Y con una lid de cocina, le hacéis un nudo. Un simple nudo. Aquí. Así. Ahí. Atamos. Y tenemos el primer huevo flor montado. Mirad. Así. Y así vamos a hacer con los cuatro. Cuando ya hemos montado los cuatro huevos flor, en su papel film, con la gotita de aceite, perejil, la sal, al agua hirviendo, cuatro minutos si os gusta la yema un poco crudita. Y cinco o seis, si os gusta la yema cuajada. No tiene más misterio esto. Y entonces ahora, mientras se nos cuecen los huevos flor, voy cortando el mousse de pato que tengo en lonchitas. Contemple. Le cortamos así el plástico. Le quitamos la cuerda. Y con una cucharita, ¿veis? Le vamos retirando el papel film al huevo flor. Con tranquilidad. Esto no sin brusquedades. Así. Con mimo. Y temple. Y ahora ya tenemos aquí el huevito flor. Perfecto. Bueno. Vamos a montar el primero. Mirad. Tengo aquí... ...el mousse de pato. A este mousse de pato le pongo... ...un poquito de azúcar así por encima. Vamos a montar uno. A estos tres. ¿Veis? Les pongo así un poquito de azúcar por encima. Y ahora con un sopletito pequeño que tengo aquí. Que mi mujer está encantada, Luisi. Vamos allá. Mirad. Hemos puesto el azúcar ahí. Encima. ¿Veis? Y le damos un poquito... ...un tueste desde aquí arriba. A Luisi y a mi mujer le encanta este aparatito. Le encanta hacer cositas así para luego darles a los nietos caramelizadas. Aquí tengo ya los tres primeros caramelizados. Bueno, montamos la ración. Mirad. Con un cucharón. El puré. Al centro. Un poquito más. Que bien merece la pena hoy. Un buen plato. Así. Le damos un poquito aquí. Ahí. Así, por ejemplo. Muy bien. Tengo aquí para limpiar esto. Cuidado. Vale. Ahora. Hecho mano. Del huevo flor. Lo colocamos en el centro. Mirad que maravilla, ¿eh? Ojito, ¿eh? Y ahora... ...el caramelizado. Casi nada, mi amor, casi nada. ¿Qué os parece el detalle? A que es una auténtica maravilla. El tercer. Así. Aquí. Y ahora... ...os voy a dar una pista. Porque me da que aquí... ...una gotita de aceite de oliva virgen esta también... ...tiene que ir de maravilla. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Y la ración... ...la tenemos. Ahí está. Espectacular. Pues voy con el resto. Qué buen arranque le hemos metido a la semana, ¿eh? Muy bueno el arranque, sí, señor. Bueno, pues nada. Aquí tenemos los dos platos de hoy. Auténtico espectáculo. Amigas, amigos y familias. Me quedo con mi perrito cuidando esto. A ver. El miércoles, otra vez aquí en Antena 3. Lagun. Lagun. Venga. A ver si lo domino. Lagun. A ver si lo domino. A ver si lo domina. Gracias.